Las celebraciones de la fiesta de los faroles se han llevado a cabo en toda China. Esta fecha marca el final de la temporada de vacaciones del Año Nuevo Chino. En la provincia meridional china de Fujian, multitudes de residentes de Puzian se reunieron para celebrar la tradición pirotécnica de 300 años de antigüedad, que consiste en rociar hierro fundido para rezar por la paz y la fortuna. En el distrito de Huang, mujeres y niños de la minoría étnica Gaoshan bailaron con cestas llenas de flores y granos para desear buena cosecha este año. En la RAE de Hong Kong, las pantallas gigantes de los centros comerciales retransmitieron la gala de la fiesta de los faroles. Se organizaron actuaciones y se regalaron sobre rojos. Por su parte, la RAE de Macao observó tradiciones como la danza del león y la elaboración de bolas de arroz glutinoso, también llamadas Tang Yuan, una delicia de la fiesta de los faroles. La ciudad también ofreció un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales. En Chengdu, en el suroeste de China, empresarios y visitantes provenientes de Hong Kong, Macao y la región china de Taiwán celebraron la fiesta de los faroles en un carnaval local. CGTN en español.